Vámonos con más información, ya está con nosotros aquí en el estudio Patti Cantolara, ella es maestra en ciencias actuariales, asesora financiera y de seguros para platicar sobre finanzas personales, hasta se me traba la lengua del miedo. Oigan, Patti, presupuestos especiales, ese es el tema del día de hoy. ¿Qué es eso? Presupuestos especiales. Buenos días, pues fíjense que empecé como a avanzar con muchas personas ya en temas de ahorro, de inversión y tarará, y me topé con que siempre habían ciertas cosas que impedían estos avances en el manejo de las finanzas. Y total, platicando con ellas y dándoles un nombre, se llama presupuestos especiales, a todos aquellos gastos que pues sí representan un monto en nuestro año, en diferentes momentos de nuestro año, que no planeamos bien y nos hacen desequilibrarnos o dar tarjetazos. O sea, el pago del seguro. Por ejemplo, el pago del seguro o las mujeres tenemos siempre que hacernos como chequeos ginecológicos, o no lo hacemos o lo postergamos o lo hacemos con tarjetazo, ¿no? Y son una lanita. Son una lanita, claro. Sí, porque tienes que hacerte un estudio completo. O digo, hombres o mujeres, todos deberíamos de hacernos nuestros chequeos generales. No, pues son muy caros. Son caros, ¿no? Y si solo dice sangre una cosa, pero y si también va el del electrocardiograma y tarará. O el tema dental, ¿no? También es otro tema que concurrentemente sí es familiar. Carísimos de parís los dentistas. Imagínate, sí. Y aparte sí es familiar, ¿no? Entonces son estos gastos que de pronto nos desequilibran. Pero no he mencionado los buenos, los cumpleaños. Entonces, por ejemplo, si es cumpleaños de niños, pues de pronto ahí la familia, boom, saca un montón de dinero. Y nadie ha presupuesto las botargas. Nadie ha presupuesto todo esto. La espiñata. Claro. Cumpleaños especiales, viajes, todo el tema de chequeo médico, etcétera. Entonces, son como estas cosas que no presupuestas en tu mes a mes, que de pronto sacas de a bote pronto. No, espérame. Acá pusiste uno que si no lo hemos presupuestado es por huellas, ¿eh? La cena navideña. Es correcto. Esa se tiene que, sí, claro. La cena navideña y ropa navideña. O sea, porque es una lana fuerte que ya sabemos que pasa todos los diciembres, pero... A esto llamamos entonces presupuesto especial. Ahí en la pantalla nos compartiste este documento. Cuéntanos. Sí, este documento, para empezar, es el mismo en tres ocasiones porque no recomiendo que haya más de tres presupuestos especiales en tu año. Escoja tres cosas importantes que hacer. Y hasta la Navidad te quedan dos. Exacto. Bueno, lo que vas a hacer básicamente es escribir donde dice objetivo y el detalle. Vas a detallar, o sea, de qué se trata tu presupuesto especial. Vamos a poner cumpleaños. Cumpleaños. Ok. Lugar y fecha es lo primero que tienes que asentar. O sea, en qué mes, más o menos en qué fecha, etcétera. ¿Qué necesito? No me refiero al tema económico, sino, oye, por ejemplo, si era un viaje y necesito pasaporte y visa, pues eso, ¿no? O necesito investigar tal, etcétera. No monetario. Ahora, fecha e inicio de término de ahorro va a ser importante ponerlo en meses. Entonces, porque estamos hablando de cosas a corto plazo, ¿no? Relativamente. Entonces, si el viaje es en año y medio, si el chequeo médico es en ocho meses o lo que tú quieras, ponlo en términos de meses. Después dice presupuesto total. ¿Cuánto me va a llevar este presupuesto especial? Ahora sí, ya es lana. Ahora sí, ya es numérico, ya es lana aterrizado. Si es solo por tío, si es por familia, pon el monto total. Claro. Y entonces, número de meses para ahorrar. O sea, ahí sí ya sácate, oye, me quedan dieciocho meses, doce meses, tarará. Y divide ese monto que tienes que ahorrar entre esos meses para que ya tengas un aproximado real de mensualmente. Y ahora sí, en este momento es un ejercicio que parece muy sencillo, pero lo que acabamos de hacer es meterlo en nuestros gastos fijos. Y además, el hacer las cuentas, porque ayer me decía mi hija, papá, quiero ir a Europa. Ah, muy bien, pues felicidades ahorra. Entonces me dijo, sí. Tapadísimo, anda. Ya, voy a ahorrar 50 pesos a la semana. Y yo, muy bien, ok, está bien. Oye, ¿cuándo te quieres ir a Europa? Ah, el año que entra. Muy bien. Con sus poderosísimos 200 pesos a la semana. Exacto, por pura curiosidad, ¿cuánto cuesta un boleto a Europa? 10 mil pesos, ok. Entonces, en un año, 50 pesos, más o menos, ¿cuánto calculas que esos 50 pesos semanales? ¿Eh? Sí, claro. Con sus poderosos 200 pesos. Usa la calculadora, hombre, por el amor de Dios, multiplica. Bueno, si vas a ahorrar 50 pesos semanales, la señorita necesita 210 semanas. Le digo, y te anuncio que los años tienen 52 semanas. Entonces, dentro de cuatro años platicamos. Y me di la media vuelta y me fui. Esto es lo que tenemos que aprender a hacer. Aterrizarlo. Porque esto es lo que te aterriza. Es correcto. Y primero. Puede ser muy básico, ¿eh? Sí, imprímelo. Puede parecer extremadamente básico. Y dices, ay, pues sí, ya sé. No, de verdad, escribirlo hace la diferencia. Ese es todo. O sea, escribirlo, ponerle un plan de acción y así, ¿no? Y sacar ese ahorrito mensual. Oye, si ya sacaste, vamos a decir que no son los 50, pero que son 800 pesos mensuales o mil pesos mensuales que tienes que separar, pero ya lo vas haciendo periódicamente y sí o sí se va a cumplir el deadline. Y sabes cuánto tiempo lo necesitas hacer. Es correcto. Sí, claro. Porque si no, nada más estás perdiendo el tiempo. Es correcto. Entonces, estos son presupuestos especiales, no más de tres al año, son a corto plazo. Ya dijimos ejemplos. Ok, perfecto. Y esto se puede meter a nuestras redes y ahí puede ver el ejemplo. O si no, si nos lo pide, se lo mandamos para que lo imprima. Es correcto. Si imprima, lo hágalo en su libretita, en su... Mándaselo a tu hija. No, que lo descubra ella. Sí, no, no, se lo va a dar porque 99, 92, 80, 86, 88, si le interesa tenerlo, le podemos mandar el formatito para que lo tenga, lo imprime, lo llene y va a ver cómo hace la diferencia de verdad. Yo sé lo que... Oye, pero con sus poderosos 200 pesos mensuales, yo siento que le puede dar para un recorrido virtual por la Torre Intel. Ah, pues sí, algo así, pero... Y además, ¿qué? Es que ese es el problema. El problema es que como no estructuras tu ahorro y nada más dices, voy a ahorrar, pues nunca, nunca lo logras. Y eso es lo que te digo, ¿no? O sea, a veces yo como que empiezo a hablar de temas ya más profundos y digo, ¿cómo no vas a estructurar un retiro a 30 años si no estás estructurando un gasto a un año? O sea, en temas mensuales. Y sabes que este tipo de material en particular, hablando de esta hoja que tenemos aquí en la pantalla, estoy hablando de esta hoja, nos hace poner los pies en la tierra porque muchas veces dices, no, mi cumpleaños ya me vi en un velero, en un yate que cuesta 30 mil pesos cuatro horas, con 50 personas. Es el ejemplo más común y lo tarjetean. Y si lo asiento en numerito y veo cuánto tiempo tengo que ahorrar para esas seis horas del velero, digo, chispa, ¿será? Igual y no vale la pena. Igual y no vale la pena y ese ahorro lo uso para el dentista. O algo, alguna situación similar. Sí pasa. Ayuda a poner los pies sobre la tierra y ver realmente tu verdad financiera. Claro. Y si vale la pena. Tu realidad. O sea, el costo de oportunidad. Porque si para rentar ese velero seis horas necesitas ahorrar 30 mil pesos, significa que no vas a poder salir en dos meses ni a comer a la esquina. Bueno, pues entonces hay que valorar. Ojalá fueran dos meses. Oye, y escuchen esa frase que dijo Gastón Lamberri, el costo de oportunidad es chulísimo porque justamente cuando aterrizas, y lo puedes usar en contra o a favor en tus finanzas, ¿no? Porque cuando dices, oye, ¿qué es, por ejemplo, en los gastos hormigas, qué es lo que yo puedo hacer si dejo de gastar en cafecitos, en esto, en lo otro? Y entonces ya lo miras a favor, ¿no? O sea, oye, yo podía pagarme ese cumpleaños o tal viaje, etcétera. También lo dejas hacer. Y viceversa, ¿no? En lugar de gastar en el viaje, puedo tal, tal y tal objetivo. Sí, y es que te das cuenta que podrías cambiar dos llantas de tu coche si dejaras de comprarte todos los días el café en el Oxxo durante un año, por ejemplo. Así es. Entonces, cuando haces esas multiplicaciones de cosas chiquitas que se hacen muy grandes con el paso del tiempo, es cuando hoy estoy yo sufriendo por cambiar dos llantas de mi coche, ¿no? Fíjate, me acuerdo que cuando comencé la vida de adulto, la cual considero y sigo pensando que es una trampa. Una mentira. Y me gustaría no ejercer. Pero bueno, cuando comencé la vida independiente, que haces tus primeros supers, ¿no? Cuando ya no vives con tus papás. Y yo decía, a ver, yo era muy consciente de cuánto ganaba por hora. Mi hora de cabina, ¿no? En ese entonces, haciendo radio, este, en... Ah, no, sigo haciendo radio, ¿va? Sí. En mi hora de cabina. Yo iba al súper y agarraba los espárragos. Y yo decía... ¿Esa es de lujo? Este, estas cosas cuestan dos horas de cabina. Es de fin de semana, Viri. O sea, no se puede. Yo me enteré que los espárragos eran fifís hasta que descubrí cuántas horas de mi vida tomaba. Entonces, el hecho de también decir, a ver, este presupuesto que estoy haciendo para mi cumpleaños o para la cena de aniversario, me costaría 400 horas de cabina o horas, hombre, días de trabajo. Y dimensionarlo de esa manera nos ayuda a tomar mejores decisiones. Y a gastar menos porque le aseguro que vamos a gastar. Ya cuestan menos los espárragos, ¿eh? Por cierto. También. Oye, Pati, pues muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos. Muy bien. Ya así, esto es como para sanar las finanzas. Ahora sí ya vamos a poder hablar, ya saneados, de cosas ya más... Más allá. Más subiditas de tono. Oye, Pati, ¿dónde te seguimos? Pero vamos a hacer esto. Me siguen en arroba patriciacantolara en todas las redes sociales. Así es, patriciacantolara, ¿eh? Vale la pena seguirla. Nosotros sabemos lo que le decimos. Con mucho gusto le mandamos, le reenviamos el material, Pati. Sí, claro que sí. Claro que sí. Pruébelo una vez, pruébelo nada más para ver. Si no le funciona, pues no lo vuelvo a usar, pero le puedo casi asegurar que le va a funcionar. Si necesita más asesoría, échale un tuit o un facebookazo o un whatsapp. Arroba patriciacantolara. Un cualquier forma. Patriciacantolara. Patriciacantolara. Gracias, Pati.